Bueno, soy Diego Delgaray, Director de Fotografía y Director de Fotografía de la película Guaraní. Fantástico. Contanos algo de la historia de Guaraní. Me imagino que le han pasado mil cosas. Bueno, Guaraní básicamente trata, es la historia de un abuelo y su nieta que viene en Paraguay y deciden hacer un viaje hacia Buenos Aires porque reciben la noticia de que el abuelo va a tener un nieto. Y la historia básicamente trata mucho sobre parte de la sociedad o historias que suelen pasar acá en Paraguay. De familias enteras que viven en una misma casa y de que muchas de las mujeres o hijas deciden viajar al exterior en busca de trabajo. O sea, tienen que emigrar por la situación, ¿no? Exactamente. Porque estamos viviendo acá. Sí, tienen que emigrar por la situación económica. Y bueno, básicamente es la relación entre el padre y la abuela. Una de las hijas vive en Buenos Aires. Y digamos que el abuelo siempre quiso tener un descendiente de varón y esta nenita de 11 años es la que está cubriendo el rol de hombre, digamos, dentro del trabajo. O sea que en esta película se dan muchas situaciones con respecto a sentimientos también, ¿no? Muchos sentimientos. Sí, sí, sí. Está básicamente cargada de sentimientos. Está hablada en castellano y en guaraní. Ellos viajan, o sea, es una familia pesquera. Se dedican a la pesca y al transporte de algunas mercaderías. Todo en barco. Y básicamente toda la historia transcurre en el bote de ellos. La travesía arranca en bote, siguen en ómnibus, van en auto en la ruta, caminan por caminos de tierra, se suben a un tren. O sea, básicamente es un road trip. Sí. El otro día cuando estábamos hablando me contabas las peripecias que tuvieron que hacer para grabar desde los botes y en los botes, ¿no? Y fue bastante complicado. Sí, todo el... ¿cómo se puede decir? Toda la planificación de la película fue complicada porque no eran... Básicamente toda la película son exteriores y hay muy pocos interiores. Hay tres o cuatro interiores. Y el resto es en exterior y es exterior ruta. Ruta principal donde hay... pasa mucho tránsito de camiones. Entonces donde hay que dar mucho cuidado. Estábamos con un ómnibus que tenía que dar vuelta de nudo en la mitad de la ruta. Estábamos filmando en el río con la corriente en contra. Había que sincronizar las diferentes lanchas para que vayan en un mismo sentido a un mismo tiempo. Poder acomodar los planos. Gripear bote a bote porque parte del equipo no entrábamos todos en el mismo bote. Entonces... El director, el sonidista, continuista, vestuarista iban en una lancha gripeada al bote de acción donde ahí va el camarógrafo y el foquista. Fue un tema, ¿no? Sí. Fue bastante complicado. Pero bueno, se pudo hacer. Se pudo hacer. Esa es la parte buena. Qué suerte, sí. Y bueno, contame alguna anécdota que estábamos hablando. Alguna anécdota de Guaraní, por ejemplo. O una de las anécdotas así cómicas es que bueno, cuando estábamos grabando, teníamos que hacer una situación de un tren llegando a la estación. Y durante el Scouting nos llevamos una cámara para hacer algunos planos y aprovechar, ¿no? Un par de cosas. Este tren pasa una vez por día en un pueblito. Entonces dijimos, bueno, durante el Scouting vamos a grabar cuando viene el tren. Así ya tenemos la toma esta porque después durante el roje era más complicado irnos. Claro, claro. 80 kilómetros hasta el pueblito para filmar el tren, solamente llegar a la estación. Y bueno, llegamos como, no sé. Te digo, llegamos a las 2 de la tarde porque el tren llegaba a las 3. Pusimos la cámara, averiguamos todo. Empezamos a ver cómo era el movimiento, porque también teníamos que ver la locación y qué es lo que pasaba. Bueno, la hora empezó a llegar el tren y empezamos con un lente tele, con un 300, desde muy lejos a grabar nosotros metidos en la mitad de la vía, a grabar el tren viniendo. Cuando veíamos un puntito de luz de la luz del tren viniendo, viniendo, vemos que una silueta aparece de entre unos matorrales y empieza a correr por la vía del tren. Y nada, a medida que se iba acercando, todo el equipo atrás gritando, correte, correte, estamos grabando. Y el tipo no entendía nada, el tipo estaba corriendo porque se iba a perder el tren y venía corriendo por la vía para ir más rápido. Por la vía, claro, el camino más corto. Y nada, durante toda la toma que teníamos una sola posibilidad de hacer, tenemos al flaco corriendo delante del tren. ¿Cómo resolvieron al final la toma? No, después, bueno, cuando se hicieron las tomas de la estación ese día, que también llegaba el tren y teníamos un tren que habíamos conseguido que lo podíamos reacomodar, volvimos a hacer una toma, pero ya llegando el tren desde lejos. Claro, claro. Y sí, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, también estuviste en el tema de Boca de Pozo, que está bastante promocionada acá en Paraguay. Sí, estoy como director de fotografía en la película Boca de Pozo, dirigida por Simón Franco. Es la historia de dos trabajadores que se dedican a trabajar en un pozo de perforaciones, buscando petróleo. Y básicamente los problemas que tienen ellos por vivir en un lugar tan hostil, tan lejos de la civilización, la gente vive en climas muy... Extremos, ¿no? Extremos, exactamente. Y básicamente es el problema del protagonista con su amigo y su familia. O sea, es gente, por lo general, que arranca humilde, gana mucha plata, trabajan 15 días en un lugar y después tienen 15 días libres. Entonces es como, de golpe, estando en un clima hostil, contrasta con cuando llegan a la ciudad y todo eso. Sí, claro, claro. Complicado también. Sí, sí. ¿Qué tal el trabajo ahí? Bien. ¿Con el equipo? Bien, 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 la verdad que bien. ¿Hubo desafíos o no? Sí, sí, en todo largometraje siempre tiene su desafío y sus complicaciones. El tema es pensarlas bien de antes y tratar de ir con todo lo más planificado o pensado desde antes y bueno, siempre surge alguna que otra cosa. Sí. Por lo menos ya no va uno. Mejor tener el esquema claro, ¿no es cierto? Lo que se va a hacer. Sí, sí, sí. Tratar de prever todo lo que se pueda. Sí, sí. Máximo posible. Aunque a veces no alcanza tampoco, ¿no? No, no. Siempre va a cambiar algo. No es que todo sale perfectamente tal cual lo pensado. Siempre hay variables. Pero por lo menos uno ya se bajó. Por ejemplo, yo sabía que era una cuestión de dirección de fotografía, yo sabía que en Comodoro, Rivadavia hay extremadamente mucho viento. Sí, conozco, conozco. Por ejemplo, uno de los pedidos que yo le he hecho al productor es tener unas gelatinas que son filtros difusores pero que son de tela. Entonces, por lo menos ya puedo ayudar al sonidista a no tener ciertos cuidados con las gelatinas o con los difusores por el tema del viento. Entonces, tratar de ir pensando esas cosas de antemano y ayudar un poco. También se trata de conocer el oficio porque si uno no sabe es como que es bastante complicado. Hay que estar investigando todo el tiempo. Claro, constantemente, ¿no es cierto? Contame, ¿ahora qué perspectivas tenés de trabajo? ¿Qué estás planeando? No, bueno, básicamente ahora es acá en Asunción, publicidad. Seguir trabajando en publicidad. Sé que hay varios largometrajes dando vuelta. Vamos a ver qué pasa. Y particularmente por chusmear nomás. ¿Qué te gusta vos hacer, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué película te gustaría hacer? No, no gusta. Soy bastante amplio, o sea, pero me encanta todo lo que es de época. Policiales, suspenso. Algo de terror. Sí, también. Aunque acá es muy poco, ¿no? Sí, pero ya va a surgir. Va a surgir, ¿no? Los géneros van a empezar a aparecer. Están apareciendo. Ahora se acaba de terminar con una de cigarras que es policial. Sí, sí, sí. Van a ir apareciendo. Seguro, seguro. Bueno, y tu expectativa con respecto, volviendo al tema de Guaraní, tu expectativa que... ¿Cómo pensás que se va a desarrollar la promoción de la película? ¿Vos pensás que va a ser un boom también? Sí, yo creo que la película, creo que la gente se va a sentir muy identificada por la historia en sí. Es una historia sencilla. Cuenta básicamente, como te dije, una situación familiar y algo que es bastante común acá en Paraguay. Entonces, se van a sentir identificados. Los dos protagonistas la rompen. Se van a hacer una sorpresa porque es increíble como jugón. Sí, y no son tan conocidos. No son tan conocidos. Claro. Y eso también es un lindo recurso para el tema de sorpresa. Sí, para fomentar, como sorpresa. O sea, no son las personas que estamos acostumbrados a ver siempre en alguna película. Claro, claro, en televisión. Y la verdad que son los que llevan toda la película. Qué bueno. Diego, contame, ¿cómo te sentís en Paraguay trabajando? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? Ya hace tiempo que estás acá y... Sí, 8 años. Claro, ya te acostumbraste a la gente, la gente también se acostumbró a vos, ¿no? Sí, sí, sí. Tu forma de trabajar. Ya entiendo bastante de los códigos también. Claro. De trabajar y todo. No, pero bien, bien. Y está creciendo. La verdad que la industria audiovisual acá está... Ajá. Hay una movida y hay unas ganas de hacer cosas, es decir. Sí. Se van a hacer. Vamos a hacer cosas, entre todos, ¿no? Un poquitito cada uno, el granito de arena famoso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ir sumando. Y bueno, Dieguito, te agradezco mucho por esta segunda vez que te molesté por problemas técnicos míos. Y bueno, te animás a enviar un saludo a toda la gente, porque viste que lo ven en Argentina, en Colombia, estamos muy seguidos también. Tenemos gente en Miami que también nos están siguiendo. Por el tema de Luna de Cigarra, se abrió todo una... Sí, sí, sí. Se abrió todo. Una expectativa grande, ¿no? Sí. Y yo creo que van a... van a cansar a cubrir las expectativas esas. Porque bastante... yo estuve viendo algunas cosas en la Isla de Edición con Rodrigo. Sí, sí, sí. Increíble. Está muy, muy bien. Muy, muy bien. Pero bueno, no vamos a contar nada para que lo vayan a ver. La gente tiene que ir a ver. Claro. Y bueno, la cámara es toda tuya para dar el saludo a los muchachos de Haciendo Cine Paraguay. Un saludo a todos los de Haciendo Cine Paraguay y vamos por más cine nacional. La movida está creciendo mucho y está bueno. Muchas gracias, Dieguito. No. La movida está creciendo mucho y está bueno.